¿Se ha visto por qué no corren la cara y ves? ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué? ¡Vente! ¡A ver, vente! ¡Ya va yo, madre! Memoria suficiente, no tengo nada, güey. Tengo 512 libres. Se acabó la gasolina. ¡Ja, ja! Está, está quemando mucho gasolina. No está bien carburado. Sí. Sí, mucha ropa. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Cuál crees? Sí, voy a cobrar a la que la cosa la va a pasar. ¡Ya ganó, güey! ¡Sí, veintidós!